Sí, vamos a hablar con el querido Gabriel Fernández, periodista, analista nacional e internacional, gran periodista en la Señal Medios, tiene su programa todos los días en radiográfica desde tantísimo tiempo, y nos gusta cada tanto cambiar figuritas con el amigo Gabriel Fernández. Buen día, Leo te saluda. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo están todos? Bien, acá estamos con Elizabeth Machado, Ibi Cángaro y Francisco Arguello, la mesa de 7.0. Una mesa que no es examinadora, Gabriel, es una mesa de acompañamiento. Me parece muy bien, muy bien. Viste, estamos en la época donde uno tenía que ir, uno digo yo, incluso, a dar una batería de marzo. Claro. Lo estuvieron pirupeando en Twitter a Gabriel Fernández. Ah, ¿sí? No sé si se lo perdió, pero bueno, Julio Fernández Baira Ibar, justamente anoche, puso, Che, lean a Gabriel Fernández, se supera semana a semana, en contenido y en forma, y esto ocupando el lugar que ocultó era Pajarito García Lupo o Juan José Real en el periodismo de política internacional. Así que, bueno, quería comentarle ese halago. Está muy bien. Es una de las razones por las cuales acudimos a Gabriel Fernández. Justo el día hablamos con otro pájaro, Salinas, sobre el pájaro Lupo. Pajarito Lupo, lo recordaba también. Bueno, Gabriel, ¿qué impresión tenés de lo que está aconteciendo? Vayamos de atrás para adelante. Lo que tal vez pase mañana, si hay sesión en el Congreso, cosa que hasta ahora no se sabe todavía con certeza, y cómo ves que allí puedan contarse los polotos, finalmente. No, bueno, en principio estoy muy preocupado por la lumpenización que implica las declaraciones de mi ley sobre Gustavo Petro. Es decir, interna y externamente la Argentina ha perdido razón. Bueno, Petro había hecho un discurso muy importante en Davos que había moscado a funcionarios norteamericanos e israelíes y algunos empresarios. Y recuerdo, después de la propuesta de abrir el BRICS para desplegarlo, Lula también mereció el insulto de mi ley. Y antes Xi Jinping. Es decir, por momentos parece que mi ley obedece como un sicario a órdenes de Estados Unidos para criticar a los jefes de Estado que no concuerdan con la política norteamericana. Entonces creo, en principio, que la Argentina se está metiendo en problemas serios sin ninguna necesidad. Cuando las puertas de la multipolaridad estaban abiertas y se le solicitaba que crezcas. No se le pedía que hiciera un esfuerzo especial. En cuanto a lo interno, yo tengo la sensación que el área política, la gremial de la oposición, es muy tolerante con un DNU que en realidad genera una reforma constitucional. Es decir, en un trazo, en un trazo, mi ley y su gente se ha sacado de encima la institucionalidad argentina, pide tomar las atribuciones del Congreso, se discute sobre si las va a tomar durante un año o dos. No sé por qué se discute eso. Es decir, creo que la gravedad del daño que implica la posición internacional, como veíamos, pero también institucional local de gobierno actual, no da para tanto debate y tanto debate parcializado. Por ejemplo, no recuerdo si fue esta mañana o anoche que mandan una invitación porque está la discusión sobre el tema cultura en Congreso, ¿no? Cómo el DNU afecta el área cultural. Bueno, está bien que se discuta, pero en realidad hay que rechazar de plano todo el DNU. Y toda la ley Omnibus. Porque, ¿qué pasa si sacan un rubro? Ellos están en condiciones sobre 300 artículos de sacar 40, 50 o lo que fuere para poder hacer pasar los ejes de construcción liberal antinacional que están desarrollando. Bueno, yo estoy muy preocupado porque la oposición política, a diferencia de la que ha mostrado el movimiento obrero, tiende al diálogo, tiende a considerar lo que no es considerable, porque la Argentina, que puede necesitar una reforma constitucional, pero en otra dirección, para poder hacerla necesita elecciones, un debate nacional ampliado, asamblea legislativa, una serie de trámites que hagan que la reforma constitucional sea genuina, profunda, y según las necesidades del país, no a través de un decreto extemporáneo, para lo cual el presidente no tiene autoridad ni canales institucionales como para llevarlo adelante. Gabriel, ya que empezaste por el tema internacional, una duda que me surge. Porque esta multipolaridad a la que asistimos ya desde hace un tiempo, y que vos venís señalando en tus notas de Fuentes Seguras y en los comentarios que haces en la radio, ¿qué margen le deja a esta idea que propaga Milley, y que parece tener algunos adeptos en el mundo, todavía habíamos en Italia una manifestación con máscaras de Milley, cómo en España se los recibe de buena manera, en Alemania, en Suiza, en Francia? ¿Vos crees que hay un lugar para que esto sea una alternativa de disputa política en el plano internacional? ¿Las ideas de Milley? Mira, el belicismo norteamericano, que es orientado por el capital financiero y gobierno de OTAN, está hundiendo Europa. Europa está en recesión. Estados Unidos se está desindustrializando ahí en la nota, en Fuentes Seguras, la que salió anoche, que está ahora en la portada de la gráfica, lo explica Michael Hudson, por ejemplo. Estados Unidos cae en su producto bruto, cae en su industrialización, Alemania está en recesión, Francia tuvo las mayores manifestaciones de protestas la semana pasada, también lo tuvo Alemania. Es decir, hay una caída en el territorio occidental gobernado por el capital financiero. Bueno, aquí lo que llega son noticias sueltas a la Bartola, donde nadie entiende bien qué es lo que está pasando, y creen que, como se dice, la derecha está ganando en todo el mundo. Ese es uno de los grandes disparates. Más de la mitad de la humanidad está alineada con los BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la Unión Económica Urasiática, con el ASEAN, las naciones del Asia-Pacífico, y han apostado al crecimiento a través de estados fuertes y han apostado al desarrollo a través de la inversión productiva, no de la inversión rentística. No hacen recortes ni ajustes, sino que lo que hacen es expansión de los presupuestos para lograr dinamizar la producción. Esto es lo que está pasando, y Estados Unidos no puede salir del atolladero, por eso va a perder Biden las elecciones de noviembre, y va a intentar el pueblo norteamericano reposicionar un modelo industrial. Por ahora, la situación que se vive en el planeta no es para nada favorable a los sectores unipolares ni a los sectores anglosajones. Y, sin embargo, acá se está viviendo un mundo que sucedió hace 30 años, un mundo con la hegemonía del consenso de Washington, que ya no está fundamentado económicamente. Por eso, hay dos grandes articulaciones en este momento. Una es Rusia, China, Irán, que la están golpeando, como vemos, por estas horas. Estados Unidos está enloquecido con la necesidad de impactar sobre Irán. Y, por otro lado, BRICS más, más, OPEP más. La conjunción relativa y con contradicciones de los países exportadores de petróleo con los BRICS es la gran noticia del siglo, que no nadie ha dado, salvo nosotros nadie ha dado. Es la gran noticia del siglo porque los países exportadores de petróleo, inclusive ex aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, están trabajando de común acuerdo con las potencias multipolares, con Brasil, con India, con China, con Rusia, en el tema de la energía. En este momento, Estados Unidos está perdiendo el control de la producción y el precio del petróleo a nivel internacional. Y el control... Están discutiendo las naciones de la OPEP junto con los BRICS. Esta es la verdad a nivel internacional. Todo lo que se está diciendo son unos disparates extraordinarios, tipo la nación, infobae, cosas así, donde Israel está por gobernar el mundo, o algo así. Israel está aislado, tiene un problema serio ante la opinión pública mundial y su único respaldo son los Estados Unidos. Pero, por eso, es una distracción el tema Israel y, bueno, Ucrania ya quedó un poco olvidado, pero son... Son pantallas de una verdadera política internacional. No, no, no son pantallas, son mentiras. Es decir, se está diciendo que gana el que pierde y que pierde el que gana. Se están invirtiendo los términos. Aquí lo que hay es una situación de aislamiento de Israel y una derrota en toda la línea de Ucrania. Esta es la verdad. Nada más que nadie se anima, después de lo de Afganistán, a hacer la conferencia de prensa después del partido. Y dice, perdimos. Es decir, no aparece el director técnico y dice, bueno, lamentablemente nos han goleado. Ahora... Y le echamos la culpa a los árbitros. A los árbitros, claro. El líder. Alvar. ¿Crees que lo que pueda pasar en términos políticos en Estados Unidos en las próximas elecciones Trump-Biden, aparentemente, también puedan repercutir en este planiferio internacional? Cuando los líderes son... están hilvanados con el interés económico profundo de una región, son representativos del mismo. Es decir, de su pueblo y de su zona. ¿Esto qué quiere decir? Que una modificación, una salida del atlantismo del gobierno norteamericano puede beneficiar al pueblo norteamericano. Le va a generar más empleo y más industria. Pero no necesariamente al resto, América Latina, porque va a seguir siendo un presidente norteamericano. Es decir, la función del presidente norteamericano es gobernar Estados Unidos. Por lo tanto, una cosa es analizar desde acá que tal expresión puede llegar a ser beneficiosa en una región determinada y otra pensar que puede ser beneficiosa para nosotros. Va a ser muy difícil encontrar un presidente norteamericano que beneficie al sur del continente. Porque, bueno, para ellos la unidad del sur es la pesadilla del norte, ¿no? Entonces ahí van a hostigar la coalición argentina-brasil, van a hostigar cualquier tipo de variante unificada que se lleve adelante desde el sur. ¿Y el tema Texas? ¿Cómo? Quería preguntarte, Gabriel, en este panorama que también explicás internacional, ¿qué rol juega este gobierno con las negociaciones por Malvinas? Bueno, es lamentable. La Argentina... Ahora, Cameron llegó a decir que va a trabajar con mi ley para ofrecerle algo muy satisfactorio para que se olvide directamente de Malvinas. El tema Malvinas que está siendo planteado desde algunos sectores justificadamente como un tema de bandera, soberanía y abuso nacional es eso, pero es mucho más. es el Atlántico Sur y el pase bioceánico. Es decir, la unidad continental, esto es el ABC de Perón del 53 y es lo que plantea Mestor Ferrer como lectura de desarrollo geoestratégico, es, vos tenés la cuenca del Plata, la cuenca del Plata enlaza con la zona andina hacia la izquierda podemos decir, por la cordillera y con el Atlántico Sur en la bajada. Esa es la unidad sudamericana. Ese es el bloque que puede llevar a que la Argentina tenga un rol en el mundo multipolar y Brasil y Uruguay y Paraguay y Bolivia y Chile. No podemos descuidar eso. Cuando se entrega el Atlántico Sur lo que se está haciendo es un delito en contra de América Latina, un delito en contra de los intereses argentinos profundos. Esto es muy importante y desemboca en la Antártida, es decir, la Argentina en un momento en el cual las naciones más potentes están trabajando para las investigaciones científico-técnicas y geográficas que se desarrollan en la Antártida, la Argentina que tiene territorios en la Antártida los está descuidando en beneficio de la Bretaña. Creo que ahí hay que señalar no sólo el derecho que la Argentina tiene a tener el Atlántico Sur, sino la necesidad que tiene para no convertirse en un paisito. Todo el proyecto de mi ley va hacia la disolución nacional, pero solamente se puede desarrollar si la población argentina quiere vivir en un paisito. Si no se da cuenta que vive en un gran país, uno de los más extensos del planeta y más ricos del planeta y con la población más técnicamente capacitada del planeta, con una industria muy apreciable, si no se da cuenta de todo eso, es fácil lograr el desguace. Porque lo que está haciendo mi ley con su DNU, por eso hay que rechazarlo de plano, facilitar que las provincias que tienen recursos naturales entren en contacto directo con las corporaciones transnacionales, en lugar de pasar por un Estado central fuerte que sea el que administre los recursos. Ahí está el problema que se suscita y por eso el tema del Atlántico Sur y de Malvinas es muy trascendente. Gabriel, vos crees que conoces bien el mundo sindical, ¿en qué sentido irán las protestas y lo que se está pergeñando? Ya hoy mismo hay reuniones en AT, en CTA, los movimientos sociales, supongo la CGT también, la corriente federal otro tanto. ¿Cómo crees que vendrá ese panorama de protesta sindical? Bueno, creo que los documentos de la CGT, la posición ante el paro y la movilización, la convocatoria y los discursos de Daer y de Moyano el otro día muestran la lucidez del movimiento obrero. Ya el movimiento obrero había sido el impulsor de la unidad en el 2018 para despabilar al espacio político. Ahora otra vez, pero más en profundidad toma la delantera. En este momento yo no veo vertientes políticas del campo nacional popular que estén a la altura de las circunstancias, más o menos lo que charlamos en el arranque de la conversación. Y sí veo a un movimiento obrero plantado muy, muy inteligente y planteando las cosas como son. Los materiales de la corriente federal deben ser consultados y además no cayeron en la tentación de internas, es decir, de pelearse entre sí. Están las dos CTA juntas con la CGT, con la corriente federal, las delegaciones regionales en una nación tan grande donde hay miles y miles de delegado de base. Todo esto es muy importante, hay que acompañar al movimiento obrero en todo lo que se pueda y preguntarse si no necesitamos una renovación a fondo del área política del movimiento nacional que parece hacer la plancha frente a una situación realmente grave. Sí, es por lo menos preocupante ver como algunos analistas políticos siguen analizando el panorama que hay en la Argentina en este término político valga la redundancia con el espejo retrovisor, echando culpas todavía al gobierno anterior y declamando algunas injusticias gubernamentales que en algún momento no se dieron. Argentina no necesitaba un ajuste y en Argentina hay plata, mucha plata. Que mi ley pueda desarrollar una actividad como la que desarrolla señalando debo tomar medidas drásticas porque me dejaron un país en zona de catástrofe es porque lo facilitamos nosotros con la interna donde no se podía admitir ni un solo logro del rival interior. Esta interna feroz que tuvo el peronismo y el movimiento nacional en su conjunto damnificó el diagnóstico. La Argentina venía creciendo, la Argentina venía creciendo, lo que había era dificultad. La Argentina frena la recesión macrista, combate la epidemia, combate la sequía y amplía el mercado interno. ¿Qué faltaba? Bueno, expandir y mejorar los ingresos, pero una cosa es que falte algo y otra cosa es decir que estamos ante el peor gobierno de la historia. Esas tonterías que se han dicho han hecho mucho daño porque le han permitido y le siguen permitiendo aire a mi ley para poder decir debido a la catástrofe que me dejaron tengo que tomar medidas drásticas y en realidad acá no hay que hacer ningún ajuste. Este era el momento de la expansión y además esto combina con lo exterior porque tenés a los bris ofreciéndote dinero y dinero no en condiciones leoninas sino como financiamiento. Es decir, la Argentina tiene inversiones energéticas, tiene la posibilidad de tener desarrollo productivo, tiene la posibilidad de saldar su deuda a través de las combinaciones de monedas que se hagan a través de India y de China y salir adelante y mejorar el ingreso promedio. Hizo el camino inverso. Agarró y dijo vamos a retraer la economía, enfriarla, vamos a esta inflación, vamos a reducir los presupuestos, todo al revés de lo que había que hacer para crecer. Parecería que la única esperanza que nos queda para que se rechace el DNU es la Corte Suprema. Gabriel, ¿qué pensás? Bueno, la justicia en la Argentina hace su trabajo siempre, ¿no? En el peor sentido. Yo creo que toda tarea para desplazar al gobierno de mi ley lo digo francamente va a ser patriótica. Yo no, digamos, cuatro años de estos destructores de la nación en todas las áreas, en todos los rubros, en todas las instituciones, ustedes mismos ustedes lo venían charlando en el área cultural, en el área educativa, puede llegar a ser cuatro años de este gobierno, puede llegar a ser demoledor. Y eso también apela al pensamiento. muchas veces nosotros al considerar los temas históricos, la persona que le interesa la historia o que lee algún video o lee un libro de historia, recuerda a las naciones realmente existentes porque perduraron. Pero se olvida que hay muchas de las cuales no nos acordamos ni siquiera el nombre. Es decir, cuando una nación debilita el poder del Estado, empieza a desaparecer. por ejemplo, atacada externamente, Yugoslavia, Yugoslavia es una gran nación. Boña, Segovina, Kosovo, Serbia, no son grandes naciones, son paisitos de Morondanga en los cuales ha quedado reducida Yugoslavia. La Argentina va a ser fracturada en tres, cuatro pedazos con Milet al frente del Estado, con esta filosofía liberada al frente del Estado. Sí, pero también también hace un par de años el que más o menos promovió esto fue Cornejo, Cornejo que es el gobernador de Mendoza que siendo diputado dijo eso. Pero podría separarse él, separar su provincia, en todo caso era menos danino me parece. Pero lo que dice Gabriel es que hay lugares a los cuales ya no se va a poder volver, ¿no? Más o menos así era el tema. La propuesta de Cornejo ahora aparece desde el Estado Central. El Estado Central quiere fracturarse, es gravísimo, pero sí, es un buen antecedente. Vos tenés litio, vos tenés petróleo y empezás a hacer trabajo mancomunadamente con las corporaciones extranjeras en lugar de concentrar el poder en el Estado Central y desarrollar la actividad que sea necesaria. El Estado recauda una gran cantidad de impuestos y tiene la obligación no sólo el derecho de volcarnos sobre la sociedad para ayudar a que la rueda de crecimiento se despliegue. El concepto de déficit cero, el concepto de ahorro fiscal es un concepto delictivo. El ahorro en la sociedad moderna está en el circulante callejero, en que la gente tenga poder de compra para que crezca el comercio y crezca la industria. Seguro. Habrá que pensar, Gabriel, que con el gobierno de Macri estábamos mejor. Por lo menos no había un plan sistemático de la desaparición de la Argentina. Como pareciera que ahora la hay, uno no va a creer que Pergeño todo esto sea mi ley, ¿no? Habrán otros mentes detrás. Sí, evidentemente. Sí, Macri tenía el mismo proyecto como lo tuvo el menemismo como la dictadura, nada más que hay una variación en los tiempos. Esto es un una andanada, una ofensiva muy, muy rápida, muy acelerada, el cabalismo, digamos. Creo que ahí hay que golpear fuerte críticamente y también concientizar en todo lo que sea posible. Y en ese sentido pasar la cuenta a los gobiernos cercanos, a los propios, a los que se presentaron como nacional populares, en el tema comunicacional. En lugar de apuntalar los medios propios, lo que se hizo fue sostener una pauta y sostener el carácter de intocable de los medios concentrados. Y siguieron haciendo su trabajo de zapa desde la propaganda antipolítica, desde los insultos horizontales, desde el desprestigio del peronismo, desde las acusaciones sobre el kirchnerismo. Es decir, se le permitió comunicacionalmente intoxicar a la sociedad que en definitiva lo que hace es devaluar el sentido de pertenencia que tiene el promedio del pueblo argentino y hacerle creer que viven en un país muy, muy desgraciado y no en una gran nación. Seguro. Bueno, Gabriel, te agradecemos como siempre por el aporte de ayudarnos a pensar y este panorama que nos das que va un poco más allá de lo coyuntural. Estamos preocupados por el proteo de mañana y vemos que el problema es que es un poco más amplio y si uno levanta la vista como esos buenos números cinco. ¿Qué buen número cinco tuvo Gimnasia? Cídica, Echauri, el Negro Gómez y ahora el Pibemar y Miramón que Miramón de la selección. Cuadras. Fue vendido al Linde France. Van a estar bien estos, este planteo ya ganó ahora anteayer en Córdoba a Talleres partido difícil. Creo que está muy, muy, muy bien muy, muy bien realizado. Así que mañana vamos a la cancha alentado. Esa figura del número cinco que levanta la mirada y clarifica el juego. Eso nos permitiste ir a abrir con tu expresión esta mañana aquí en 7.0. Te mando un fuerte abrazo y seguimos cambiando de figuritas. Un abrazo Leo y compañero un placer charlar con ustedes como es habitual.